Oye, ¿en qué te gustaría reencarnar? En una perra. ¿Por qué? Siempre perra, nunca imperra. ¿Puedes decir quién es él? No sabo. ¿A qué famoso te darías? Cardi B. ¿Cardi B? ¿Por qué? Hágalo. ¿A dónde crees que te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues depende, como uno haya sido en la vida. ¿Alguna vez las han acosado? Sí, el acoso es acosar. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Juegar. ¿A qué clase social te gustaría pertenecer? A la chingona, todos los de arriba. No se traigan los frijoles porque te tienes miedo al pedo. Si te pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué te cambiarías? Ponerme barba. ¿No te sale? Pues sí, pero no. Vienes pinche palo, pinche palo largo. Ni siquiera sabes rapear tu rimazón del nabo. ¿Cómo te gusta que te liguen? Pues pa' qué tanto rodeo, va. Pues pa' qué. Sí, vamos pa' acá y se puede hacer algo acá. ¿Sabes tú por qué se celebra o se conmemora Semana Santa? Nada más por el católico. ¿Qué te caga la madre? No, pues qué, nada, que está todo chido. Puro balazo. ¿Qué clase social crees que perteneces? A veces traigo dinero y a veces ando en la mierda. ¿Qué odias del 14 de febrero? Mi clutch no me pela, valiendo chetos en la escuela. ¿Me puedes decir una ventaja de ser alto? Cuando hay eventos podemos ver desde lejos. Así en un concierto. Los chichaparritos ahí están nada más oliendo los pedos. ¿Qué es lo más ilegal que han hecho? A la vez ya. ¿Qué tiene que hacer uno en esta vida? Aparte de tomar, pues trabajar de repente. ¿Qué odian del 14 de febrero? Está soltera. Siempre soltera en esta paleta. Yo ya ando bien pinche embriago, güey. Ya, este pedo ya valió madre. ¿Qué piensas del desabasto de la gasolina? Ah, pues muchas cosas que vienen en sí, ¿verdad? Conjunto. El gobierno y sabe que es... Me echas de rap. ¡Ey, raza! Esperemos les haya gustado mucho este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito en la cara de Jonathan. Y como ya saben, raza, pórtense bien y bye. Los ADN, la, 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 los ADN.